Como cuando te quieres esconder de tu llamado que te hizo Dios. Y te das cuenta que no te puedes esconder. Entonces empiezas a correr. Pero luego te das cuenta que Dios te da su mano. Y te da las fuerzas para salir adelante con la misión que te ha encomendado. Y no hay mejor lugar que a los pies de Jesucristo y al servicio de nuestro Padre Celestial. Quizás parece chistoso, ¿verdad? Como me veía corriendo del llamado que Dios me había hecho. Pues así casi nos vemos nosotros. Cuando empezamos a correr de ese llamado que nos ha hecho Dios. Cuando empezamos a oír. Ya sea por miedo, ya sea porque no tenemos confianza en lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Sea la razón que sea, hermanos. Pero no podemos correr del llamado que Dios nos ha hecho. Te estoy hablando a ti, servidor. A ti, hermano de intercesión. A ti, predicador o predicadora. A ti, coordinador. A ti, sacerdote. Sí, a todos Dios nos ha hecho un llamado. Quizás ese llamado no tenga título. Quizás ese llamado es para ser un mejor hija o hijo de Dios. Pero Dios nos ha llamado a todos nosotros. Es más, en Jeremías nos dice que Dios nos llamó desde el vientre de nuestra madre. Y también en Jeremías dice que Dios creó el cielo y el mar. Y ningún hombre se puede ocultar de él que lo ve todo. No importa que nos escondamos detrás del árbol más grande o más pequeño. De la roca más grande o más pequeña. Si corremos rápido o lento. No podemos huir de ese llamado que Dios nos ha hecho. A ti y a mí. Ese llamado a ser su servidor fiel. A ser esos guerreros y guerreras de Cristo que se van a levantar en el nombre de Jesús para llevar a más almas a su presencia. Dios te necesita a ti y a mí. No vale la pena seguir oyendo hermano o hermana que me escucha. Es hora que te levantes. Que te salgas de esa cueva. Y que empecemos a proclamar la palabra de Dios. Y que todo sea para su gloria y su honra. Bendiciones. ¿O puede un hombre ocultarse en un escondite sin que yo lo vea? ¿El cielo y la tierra no los llene yo? Dice Yahvé. Palabra de Dios. Dios no se equivocó con tu llamado. Es hora que te levantes en el nombre de Jesús.